buenas tardes nos encontramos en el municipio de sonsón antioquia aquí les voy a presentar esta bonitas imágenes del municipio del cerro el capiro algo espectacular aquí en el municipio de sonsón miren los cultivos que tenemos acá de cebolla lechuga, cilantro bonitos cultivos son de aquí en el municipio de sonsón, lo que no veo es maíz, primero se veía mucho maíz ahora es mucho aguacate muchos otros cultivos de mapa, claro que sí, pero mucho más maíz, se ve poco maíz